Saluden, saluden, saluden a los amigos, que se vea el ambiente matutino. Muy bien, muy bien, así, así. Saluda a los amigos y mamá. Hola, di hola. Hola, Lili Yola. Hola, Lili Yola. Hola, Lili Yola. Ah, sí, están desde abajo. Cuide, porque están lavando. ¿Qué te hagan? 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 Vamos a desayunar a este restaurante. Vean los precios, están súper accesibles, es en terracita, está junto a un laguito, muy, muy bonito, muy buenos para tomar las fotitos. Y ya nos vamos a buscar un lugar para partir el pastel. Ya terminamos de instalar toda la decoración. Vean, quedó muy bonito todo el pastel, las gelatinas, los bruxis, los dulces y la cortinita, vean, está muy, muy bonita. El banderín también súper bonito con el fondo, vean, está precioso. Guau, ahora sí se ve bonito. No ponle esa porque se ve muy bonita. Ya. Y se regresa al lado. Y se sufría. Y se lo trae a la grande y 35 la chiquita. Pero la gente dice que parecen más platos y que para dar los precios. No, pues se van por una cosa y nos dicen el precio de uno y se van y regresan. Y nos dicen el precio de uno y se van y regresan y nos dicen el precio de otro. Y llevan platos de comida, que es en la comunidad y nos llevan mañana. A ver, ya reúnanse. No, porque ya vamos a perder nada. Camina. Camina. Sao. Dos. Vamos a ver. Este es una historia. Esa de muchos regales. De los que no se senten por siempre. Por eso no sé. Porque cuando conoce una niña de buenas modales. Y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien. Ya no encuentro la abuelita, ¿no? Las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete, machete. Ocho, pinocho. Nueve. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los sueños que cumples. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción. No hay desvisita que ahorita van a escuchar. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Quisiera hacer su decisión para limpiar con tu ventana Pasan a la barren 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 Ya no hiciste el bigote Ya pasan a la barren ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya te lo prepara acá? De corazón ya está Vamos a escribir issen Cr currency Buena andrés Cuento Boa Quate ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Mira tu botella! ¡Bravo! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Que te lo ponga! ¡Que te lo ponga! ¡Que te lo ponga! No es lo que ni te gusta. ¡Ah! ¡Pegamos! ¡Mira tu botella! ¡Ya vine! ¡Mira tu novia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso son mío! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Wow! 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 que bonita y y y y y y y y y Más tenis y más zapatos. Ya no hay. Oh, qué unche. Wow. Tenis, guaraches y zapatos. Tenis, guaraches. Ya tienen lo de la temporada. Wow. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Maramba. Maramba con la chancha. Wow. 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 Y ya, eso es todo. Janita se bajó del trampolín solo para tomar la siesta y pues terminó súper cansada. Rentamos el lugar por 550 pesos que incluía las dos mesas con la lona, incluía el trampolín, incluía acceso a la red wifi, acceso a la bocina para escuchar nuestra música, acceso a los sanitarios también. Bien convencidos. Bien. Bien. Y estoy. Bien. 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 Y pues nosotros llegamos en una camioneta de turismo que rentamos Nos trajo de la alcaldía Iztapalapa a la Marquesa Y de regreso por 4 mil pesos con 14 personas Gracias por acompañarme, no olvides suscribirte Te veo en un próximo videito, bye bye Gracias por ver el video